¿Malaysia? ¿Listo? Muchas gracias Gracias ¿Estamos listos? Estamos listos Cuarto revisado, todo impecable nos devolvieron a los 1000W que dejamos de... Depósito Depósito por si perder la llave, por si pasar... impecable Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nomades y Locos Hoy vamos saliendo de Tailandia Último día en dirección a... Malaysia Malaysia de Tuleisha Así dice la gente Vamos a ver qué tal Somos Tutti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia Acompáñanos en nuestro viaje ¿Qué vas a hacer? Vamos a pasar la maleta, la mochila A ver A ver A saber cuánto pesa Antes de tomar el abierto 1 11 kilos 11 kilos 11 kilos que hemos pasado 11 kilos que hemos pasado Tienes que pasar el cuarto 7 7 7 Y la otra 6.9 Está perfecto, 6.9 para llevarla arriba Está pesada eso entonces La tuya 10 kilos 9 Afirmarse, estamos pasados 3 kilos Del ferry arreglamos Ponernos todo Nuestro último lugar en Tailandia, un lugar muy especial Pipi, nos llevamos El mejor de los recuerdos, el mejor de la aventura De este argentino, ya por el tatuaje ¿Cómo va a ser tatuaje a ver, a la nación? El tailandés Zenito ¿Te voy a contar qué significa? Sí, significa Rey Ran Se lee Rey Ran en Tailandia Y significa Nomad Ya nos entregaron los tickets ¿Cuál es el nuestro, Tutá? Blanquito ¡Perry Khabi! ¡Perry Khabi! ¿Qué van a sacar de ahí? Agüita Ahí va la mochila Se carga allá adelante Y esperando que no llueva No, pero tienen para tapar eso ahí ellos Tienen para tapar Porque allá, ahí viene el agua Y aquí vamos Se acabó el sueño de Pipi Era un Pipi Dream ¿Estamos atrapados? Sí Estamos atrapados Venimos por tres días Nos quedamos nueve Está espectacular La verdad Que tenga la oportunidad de ir para acá 100% igual Sí Y lo piense mucho Véngase Así que ya caminando al aeropuerto Y nos vamos de Nos vamos de Pipi 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 Así que seguimos avanzando en el día Por eso el ideal es viajar con mochila Porque las mochilas Y las cosas van así Arriba Y tapadas con un Con un toldito para la lluvia Quedaron Vamos a mojar nuestras mochilas Nosotros tuvimos mala suerte Aquí vamos Se supone que acá Tenemos una van Que nos va a llevar al aeropuerto Y es como 40 minutos 45 kilómetros Así que deberían ser Es parte del mismo ticket Sí Es importante Cuando vayan a venir No se les vaya a ocurrir Venir Llegar a Pipi Sin hotel Tienen que llegar A Pipi Llegar con hotel En temporada baja Estaba allí Imagínense En temporada alta En temporada alta Tiene que ser una locura Así que resérvenlo antes Ya encontramos A nuestro Taxista Así que aquí vamos La sonrisa Las fotos Oh, qué bueno Que llegaron bien Increíble esta gente De verdad Son amables Mucho tailandes Mucho, mucho Son muy amables La gente Muy amable Es como humilde Y siempre están Como dice el tuta Con una sonrisa Al final pagamos 1400 Watt Que incluye Desde la isla Hasta el aeropuerto Los dos tickets En ferry Y los dos traslados En el taxi Privado Hasta el aeropuerto Que son como 45 kilómetros Desde el ferry Hasta el aeropuerto 1400 Watt Son 40 dólares 32 mil pesos Chilenos Llegamos al aeropuerto Pequeñito Internacional De Cravi Aeropuerto internacional Es pequeño Pero Tiene de todo De aquí se puede ir A todos lados Bienvenidos a Malasia Nos dieron 30 días De permiso para estar Visa de turista Así que ahora Tenemos que solucionar Lo del internet Internet Yo creo que ahí mismo Ahí dice Oye El pasaporte chileno Nuevamente Cero preguntas Cero trámites Cero visa Cero nada Te presentáis Pasáis el pasaporte Y como dijo el flaco Paul Basque Chupa dentro Más que fácil Acabamos de comprar El ticket Para movernos En el tren Rápido Para llegar al centro 19 mil pesos Nos salió Los dos tickets 19 mil Ya estamos con ataque Nos habían dicho Que el colar un pura En general Era más caro Que de donde nosotros ganíamos Así que ya estamos Medio asustados Por los precios Les vamos a contar Qué tan caro es Y qué tan rápido Vamos a tener que salir De Malasia Ahí porque dejemos Los mochilos aquí Hay un espacio Para dejar Los mochilitos Y aquí Nos vamos a sentar Qué lindo El metro De Malasia No sé Será metro Este yo creo que es Como el tren bala Más que metro Porque Yo creo que no es metro No tiene pinta de metro No tiene pinta de tren Ok Cuánto salió el ticket del pasaje? 300 pesos por cada uno 300 pesos chileno O sea como 40 centavos de dólar Son 3 o 4 estaciones Pero estamos en hora punta Así que viene Repleto Repleto, repleto Y si no baja nadie Aquí te vas a subir Hora punta Punta, punta Es en Kuala Lumpur Llegamos justo A la hora punta A la hora punta Hola gente Buenos días Amanecimos en Kuala Lumpur Aquí estamos en Kuala Lumpur Recién salimos Son las 12 del día Vamos a ir a dar un recorrido por la ciudad A ver qué hacemos Chinatown Las torres petroladas Ese es el mito Yo que toda la vida Desde antes de que existiera el internet Siempre me han gustado Los récords Y ese tipo de cosas Y las torres petroladas Fueron por mucho tiempo Las torres más Las más altas del mundo Por eso que yo quiero ir a verlo Y lo otro En Kuala Lumpur Estoy protegido por ley La mujer en Kuala Lumpur No le pueden gritar a los hombres Así que ando tranquilo en la calle Puedo decir la barbaridad que quiera O comer lo que quiera Hablar con quien quiera Y nadie me puede decir nada O si me lo dicen Me lo tienen que decir en silencio De forma recatada No me pueden gritar en la calle Porque estoy protegido por ley Estuvimos toda la mañana Planificando Revisando las cosas Que hay que hacer aquí ¿La tenemos? ¿La tenemos? Y Calculamos Que tres noches Aquí debería ser Más que suficiente Para ver los imperdibles Dentro de los imperdibles Están las torres Petronas Están las cuevas de Batú Batú Que está como a 15 kilómetros de acá Hay que Moverse mañana para allá Pero eso es fácil Un bus o un metro Chinatown Little India Y que son como barrios emblemáticos Donde uno puede ir a comer La comida tradicional Y qué sé yo Y hay algunas mezquitas Y algunos templos Hay muchos Muchos templos Pero nosotros venimos de Tailandia Entonces estábamos conversando Que de pronto uno empieza A hacer comparaciones Aquí hay hartas mezquitas y templos Pero son más pequeñitos Son diferentes Así que vamos a elegir Solamente los esenciales Los primordiales Porque nuestro objetivo Es avanzar Tenemos que movernos Hacia el sur Y planificar el siguiente El siguiente destino Quédense hasta el final Del video Les vamos a mostrar Los imperdibles de Kuala Lumpur Déjenos un comentario Y un me gusta Y si no se han suscrito Obviamente suscríbanse Que como saben ustedes Es gratis Ese que está ahí al frente Es una mezquita Se llama Masjid Haneq Es una mezquita histórica Del estilo morisco No vamos a ir Está justo aquí Frente del hotel Pero les dejamos Ahí la imagen Sentar aquí la vez Tal vez a la vuelta Otro dato Que les queríamos Mencionar Es que aquí Hay mucha gente Que practica La religión musulmana Y como los templos Muchos de los templos Que hay aquí Son mezquitas Tienen que considerar Traer algo Para taparse las piernas No pueden andar con short Vamos a entrar aquí A ver si logramos Encontrar el desayuno Del día de hoy Anda mirando El precio del dron A ver como andan los precios 2.900 ringgis Son 510 lucas chilenas Que les partan Aquí está lo que querés comprar Ahí Mira Mira Chilo Ya por una cuadra Y hay un montón de gente Con distintas culturas Que ya hasta ahora Todavía no lo fueron Ya vamos a ir aprendiendo Esa es la idea de viajar De aprender Hoy El edificio Merdeka Es el más alto De Kuala Lumpur Y el segundo Más alto del mundo El contraste De los rascacielos Con el templo Chino Aquí En medio del barrio chino Son las 1 y media de la tarde Todavía no desayuno Por culpa del puta Y pasamos por dentro Medio de unos restaurantes Cuando andaba un ratón Corriendo Un lugar Uno de los lugares Más turísticos Más conocidos Todo el mundo Viene después De las 5 de la tarde Y estaba cerrado Obviamente Estaban todos Acomodando Limpiando Y Ya no sé Si quiero comer Madre Carne No sé qué carne va a ser Pasó un guarén Lo que más me extraña Que el ratón Salió de donde estaba Nosotros lo estábamos viendo Y apareció Al lado Los pies de mujer Y la miró Agarró lo que salió a buscar Y pasó por el lado mío O sea Miedo no tenía Así que No es que ese ratón Que ahí se esconde Sino que salió Agarró Y salió caminando A su velocidad Para allá Con su presa Estoy a dos minutos De convertirme Vegetariana Dos minutos Igual andan Artos turistas Hemos visto Artos turistas argentinos Gringos igual Antes de asesinar A alguien Venimos a comer Son las 2 de la tarde A tomar desayuno recién Y yo pedí Algo que es extraño Que es arroz Con queso Y camarones Está Bueno Pero extraño Muy raro Yo lo encontré Muy rico Me gusta más que el No que este Pero está bueno ¿Qué pediste? Yo pedí chanchito En una salsa china Con arroz Pedimos un té helado Y una Coca-Cola Y todo nos salió 12.000 11.000 11.000 11.000 Es más caro que en Tailandia Vaya mismo nos vamos Veníamos conversando con el Tuta Varias cosas La primera es que hay 33 grados de temperatura Van a ser las 3 de la tarde Y vamos caminando Hacia las torres Que están Petronas Ahí ya se ven Eso también podemos subir Vamos a ir a las Petronas Que están allá Hay que comprar entradas Pero Como nosotros Estamos en temporada baja Pensamos que tal vez Podemos entrar Lo otro Lo otro que quería decir Es que si hablo como Patricio Estrella Durante todo el video Como Patricio De Bob Esponja Es porque ando con mi plaquita Para los trenillos Sabe que no se me chuequen los dientes Y el Tuta estaba diciendo La altura 452 metros De altura Hasta la punta Esa sigue Mantiene el récord Desde antes del año 2000 De ser las torres unidas Más altas del mundo Que son dos torres unidas Están unidas Pero del edificio más alto del mundo Estuvieron varios años Como edificio más alto del mundo Un par de años por lo menos Se supone que entran Como 1500 personas al día Y uno O compra la entrada por internet O puede llegar Y comprarlas allá temprano Tenemos la esperanza De que al llegar Vamos a encontrar Porque es temporada baja Así que Les vamos a contar Cómo nos va Con esta Pequeña Nueva Aventura Ahí se ve Una de las torres Y están como a 30 minutos Más o menos Caminando Del barrio Chinatown Chinatown De Guadalupe Estas torres miden Más de 450 metros 452 Para que lo comparen Con la de Santiago La del Costanera Center Mide 300 metros Es decir Este es un Costanera Center Y medio Estamos hablando Del año 1996 Con el sinóbulo Igual nosotros teníamos que venir a conocer Malasia Si estábamos aquí al lado Pero llevamos un día aquí y extrañamos la playita Una isla Un pueblito chiquitito La playita Un poquito Una cervecita En Tailandia Más abajo Por ahí en alguna isla vietnamita En un lado En Zambodia Extrañamos la playa Y los pueblitos chicos Sí Más perdidos que nosotros en el mall Sí ¿Qué andamos haciendo aquí? Vamos a ir a mover Para que nos digan que no podemos entrar Porque no quedan entradas A las torres A las torres Es una amenaza positiva Para conseguir entradas No, es que yo la verdad Que mi sueño Era venir y verla No subirme Ahora si puedo subir Bien Pero vale 15 lucas la subida Entonces Se me vuelve loca El Tuta está total Y absolutamente chiflado Yo creo que le hace mal El calor No el calor Tal vez la civilización Mucha gente Mucho auto Mucho edificio Porque si estamos aquí Y se puede entrar Obviamente hay que hacerlo Aquí en la noche Hacen un show De luces y agua Que se puede venir a ver gratuito Alrededor de las 9 de la noche Y las torres están Ahí Justo aquí De verdad que es un sueño Yo por ahí al 98 O 99 Yo andaba soñando Con venir para acá algún día Y a mi mente no caía La posibilidad de que Algún país que no fuera de Estados Unidos Construyera algo tan alto Y tan grande Y tan firme Tan masivo Y ahí Hasta cuando supe No sé cómo supe Parece que supe por el Río del Talles Por esos libritos que vendían antes Que me llevó para los leyes Por ahí supe yo que habían hecho Estas las torres Petronas Que por la Fórmula 1 parece También por ahí Por ahí ¿En qué año las construyeron? 96 1996 ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no Especial Y No, no 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 El valor de la entrada Fuimos a preguntar el valor de la entrada 17.000 pesos y algo por persona Y no había ticket para hoy Perdón, 22 dólares más o menos la entrada Claro, 17.500 por persona No había entrada para hoy, hay entradas para mañana en la tarde Pero no vamos a comprar porque no sabemos si el clima Estuvimos mirando el clima y lo más probable es que haya tormenta Que esté nublado y a 450 metros van a estar las nubes No vamos a mover nada y vamos a perder la plata Mañana vamos a hacer otras cosas Y dependiendo de cómo esté el clima les contamos Pero hasta el momento Vamos a tener que conformarnos con verlas desde aquí Yo estoy pagado Yo lo que quería llegar, venir y verlas Y estuve allá adentro en el mall Tenemos ahí la entrada principal Con eso, increíble Si quieren venir y si realmente es importante para ustedes subir Tienen que considerar que tienen que comprar las entradas por internet Ah, con anticipación Por lo menos un par de días de anticipación Ahora, hay entradas disponibles para mañana Pero es un riesgo muy grande para nosotros Casi 80% de probabilidades de tormenta y todo Gastando Claro, gastar la plata y no es nada Así que bueno, es parte de esto Mientras tanto Ahí están Ahí están Iba a subir el drone yo Pero las torres tienen 450 metros Y la lake acá y casi todo el mundo es lo mismo 120 metros máximo de altura Y no se vean las torres Así que vamos a buscar por otro lado Vamos a ver si encontramos otro punto Otro lugar más lejos donde se pueda ver todas las torres Porque de acá del lado no las puedes subir Yo no puedo subir el drone a 500 metros ¿Por qué hay una ballena ahí? No sé por qué hay una ballena ahí Quítate con la radio Y aquí hay un busque Trabajo de la radio Y aquí hay un busque Y aquí hay un busque Trabajo de la calle ¿Por qué? Hasta el baño Salimos de un mall Para entrar a otro O sea Está lleno de mall Andamos buscando algo para el teléfono del puta Que no hemos podido encontrar Y Mucha gente Mucha marca exclusiva Mucho brillo Mucho pelo Mucho de todo Cada vez que miras tus lugares es como que nosotros no encajamos aquí. La verdad es que yo necesito comprar una cosita para el teléfono porque cuando hago esos videos que me gusta hacer a mi, que son de lejos y con un movimiento, se mueve todo. Entonces necesito un estabilizador. Por eso ando aquí. Esa es la verdad. Pero aquí hay grande, hay gente de todo el mundo. Yo extraño Tailandia y extraño la playa. Necesito playa y sol. Debe estar escotado en este momento. Llevámonos. ¿Cómo se siente aquí en Vértigo Michalesi? Hoy vinimos a un bar que se llama Vértigo que está en el piso 59. 59. Ya que no tuvimos acceso a subir a las torres, la vinimos a ver acá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No... No. ¿Qué te parece? Siempre me descubro los lugares que más me van a impresionar mi cliente. En expertas, en debería ser guía por el suerte. Debería traer gente de Chile. Deberíamos ser ese negocio nosotros traer gente. A mostrarle esto. En esta vista. Esta es la vista. Música Estando aquí nos dimos cuenta. Hay una torre que es más alta que las torres Petronas. Y esa sí, pues hay una que es el doble del costalero asente. Se llama Werizán Merdeca. Y mide 678 metros. Que es la que está justamente... Werizán Merdeca. Ahí. No se aprecia yo creo el tamaño por la distancia. Pero es como 200 metros. Más grande que las torres. Más alta que las... Esas miden 400... 452. 452. Y este... 678. Hola, buenos días. Buen día gente. Hoy día... Nos vamos... A conocer uno de los imperdibles de Malasia. De Kuala Lumpur. De Kuala Lumpur. Que son las cuevas de... Batú. ¿A cuánto rato de aquí? Como a 50 minutos en tren. Depende de la forma que busques para llegar. Te puede echar una hora y media, dos horas o dos días. Pero lo ideal es el tren. No es lejos. Es como a 13 kilómetros. Pero la conexión y cómo se mueve la ciudad que igual está un poco congestionada. Bastante congestionada. Nosotros vamos a caminar 15 minutos y vamos a tomar el metro o tren. No sabemos todavía bien lo que es a las cuevas de Batú. Que es la forma más rápida de llegar desde aquí. Desde donde estamos nosotros. Así que bueno. Vamos a... Lo único que estuvimos leyendo es que dicen que hay que tener cuidado con los monos. Que te atacan para robarte la comida. Así que vamos a pasar a tomar desayuno a algún lado. Y ya nos vamos con la guatita llena pero sin comida en la mano a las cuevas de Batú. Cuevas de Batú. ¿Cuánto de basura tiene por atrás del río? ¿El río? De Peñera. Sí. Harta basura. Harta basura atrás del río. Igual es una ciudad grande. Hemos visto grandes ciudades con mucha basura. No tanta como botas. Se ve ordenada pero el río en particular lleva hartas cositas. Vamos a las cuevas Gatú y como no cachamos la salida del tren que era una hora más dijimos bueno vamos a comerse las 12 del día y en restaurar el indio, no hemos desayunado, claro así que incontamos este restaurante para hacer la hora, tuto de pollo, semi picante ahora mi, mi mujer pidió no picante, yo pedí un repollo amarillo, no sé, bañado en algo está bueno y el arroz, le dije al hombre que hiciera como se lo come él, le echó como 5 o 6 salsas, el primero lo volvió, está bueno, un poquito picantito, está espectacular toda la fe. Yo arroz con pollo porque todo eso me parece demasiado para mi pobre estómago otro dato que les quería dar es que aquí no se utilizan los cuchillos, entonces si yo me quiero comer este pollito la única opción que tengo es o me lo como con la mano o entre el tenedor y la cuchara trato de hacer algo porque como cubierto el cuchillo no se utiliza, así que este es mi reemplazo de cuchillo pero es controlento mi mujer, yo ya me comí, el pollito está bueno, tengo la lengua un poco dormida, los labios están bien, porque está picante pero está espectacular, yo me sorprendió, no sé qué lo hicieron, pero está buenísimo, amarillo estamos aquí en la estación de metro, le digo unas cuantas vueltas, pues de hecho vinimos para acá y faltaba una hora nos fuimos, fuimos a comer y volvimos porque íbamos a tomar el bus, pero el bus resulta que es decir una tarjeta y nadie vendía la tarjeta, así que de vuelta para acá Batucase, allá vamos ¿y cuándo me agresís cuánto cuesta? nos costó 10 ring cada uno y di vuelta, 2 dólares y medio cada uno, o sea por 2.000 pesos chilenos y di vuelta y vayamos, desde Banco Negara a Batucase ese no era nuestro tren, menos mal, ahora a lo mejor no lo hicimos parar, habría que hacerlo parar ¿cómo le haces parar? aquí viene nuestro tren Batucase en esta ¿este dedo no te disto? ¿o querés de esos que van atravesados? en esta ¿en este? ¿sabes que no tienes ventana? sí, pero vay para el otro lado, vay al revés, en el de allá, miren, tiene que ser en el de allá, tiene que ser una ventana mirando hacia acá, así el tren va para allá ya, ese es personas con discapacidad ¿este? ¿puedes? ¿puedes decirlo? mujeres y que se yo no obviamente no somos los únicos que vamos a las cuevas Batucase sí que está lleno, lleno de gente pero yo no, el tren por lo menos veníamos cómodo, ¿no? venía el tren muy grande así que veníamos cómodo, por lo menos mira que es justo fuera de la estación de trenes que grande es la forma más cómoda de venir yo creo ¿cómo? es la forma más cómoda de venir por tren porque quedamos aquí a 20 metros de la entrada al lado, al lado, al lado al lado, al lado un monito ¡qué monos eh! ¡que impresionante ese! ¡que grande! dicen que hay que tener cuidado con los monos porque son un poco violentos a veces mira ¿Cuánto te cobraron por la entrada? 10 10 10 RING RING Ese que está aquí El lugar donde vamos a entrar Se llama Ramayana Cave Es muy grande Y es bastante extraño la verdad Tiene una inmensa águila ahí Venimos a las cuevas de Batu Que es un templo hinduista Y nos estábamos preguntando nosotros ¿Cómo nos va a ir cuando nos vamos a la India? Porque aquí es como mucho Las palomas, la basura Que la basura no es que esté sucio Sino que los monos la sacan de los tarros Y la reparten por todos lados Las palomas, la gente y todo Así que Los mosquitos Los mosquitos Me están haciendo chupete Así que Bueno, nos queda todavía como Siete meses Todavía o seis meses y medio Para llegar a la India Así que ahí vamos a decidir Si vamos o no vamos Y dónde vamos En qué fecha y cómo Y cómo vamos Porque igual es impactante Es como un pedacito pequeñito de la India Por eso es que nos da esa sensación De que no sabemos cómo nos va a ir Como en comparación con la India Estamos leyendo que este Fuera de la India El templo más popular El templo hindú más popular en el mundo La estatua media es más de 40 metros Alrededor de 15 kilómetros de Kuala Lumpur O 13 kilómetros de Kuala Lumpur Se puede venir en tren, en bus, en taxi A rentar algo, un auto Y venir a ver un pedacito de la India Aquí en Kuala Lumpur Son más de 200 escalones Así que vamos a ver cómo llegamos Pero esa es otra historia Pero esa es otra historia P